Los expertos lo venían advirtiendo, el verano será más caluroso de lo que esperamos. Los modelos de predicción para el verano siempre nos hablan de veranos calurosos. Parece que este verano 2022, si se confirma esta predicción, pues volverá a ser un verano caluroso. Y así lo notan a pie de calle. Estamos todavía en primavera y es como si estuviéramos en agosto, más o menos. Pues sí, pero yo todavía me he subido la manga. Sí, hace mucho calor, sí. Parece la temperatura que es de verano, pero bueno, ahora dicen que va a haber otra bajada de temperaturas, pero es para disfrutarla ya. Según la Agencia Estatal de Meteorología, estamos viviendo días de vaivenes térmicos. AEMET prevé un descenso de temperaturas generalizado en toda la comunidad valenciana y que volvamos a valores normales de final de mes de mayo. Aunque ahora mismo en la capital alicantina los termómetros registran 24 grados de máxima y los cielos se encuentran parcialmente nublados, la sensación térmica es elevada. Sí, de Burgos. Entonces, para mí esto es mucho calor. Más que verano. Hace mucha calor. Y una calor muy sofocante. Hoy parece que está el día más fresquito, pero estos días atrás mucha calor. Ayer en Alicante el Mercurio registró 34 grados de máxima, una jornada algo más calurosa que el domingo. El miércoles amaneceremos con hasta 10 grados menos de lo normal en puntos del interior. El sábado, sin embargo, volveremos a tener de 5 a 10 grados más de lo habitual para la época, en buena parte del país.